¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Gas. Hoy tenemos una batalla increíble, donde tendremos no solo dos motos, sino tres motos en batalla. Tenemos una hermosa, única, absurdamente asombrosa, una KTM RC 390. Es la única que tiene placa para andar en la calle, ¿pueden creerlo? La tenemos hoy aquí en Full Gas. Se va a enfrentar a dos monstruos que le tienen su guerra montada. Ah, es que yo ando más, que no sé qué. Tenemos la llorona, tenemos por acá. Nada más y nada menos que la hermosa Ninja 300, una de las protagonistas de Full Gas, donde han salido muchos gustos, gente feliz, gente triste, pero en realidad es una excelente máquina que hoy tiene retada a ella. Y se miran, y se coquetean, y se coquetean, pero resulta que hay un amante en esta relación, que es este monstruo que tenemos por acá. Nada más que la Yamaha R3, que dice, ¡Ay, van dan mucho las chilitas! No, pues venga, les enseñó quién es la mamá de los pollitos. La Yamaha R3, hoy también presente. Uno de los monstruos y los fierros más poderosos que tenemos en media cilindrada. Solamente hoy en Full Gas, señores. Y esta es la ficha técnica. Yamaha R3. KTM RC390. Y la hermosa Ninja 300. Un recuerdo, un recuerdo. Mira esta. INVOLVA Tenemos un problema técnico de neblina, nos ataca Silent Hill, aquí en Fulgat, la neblina Ya nos ha atacado y nos ha ocupado toda la pista, pero bueno, ya tuvimos el primer ataque, Torque, y demostró KTM que tiene el poder, ¿cómo le sintió? Bien, me empate un poquito en la salida porque no le tengo todavía el tiro Pero bien, casi bien no, ¿cómo sintió la Ninja? Bien, bien, caro Bueno, y aquí vamos a hablar con el señor de la reta, tiene echando humo todavía esa retres, ¿cómo la sintió? No, la retres tiene una salida brutal, pero esa KTM Más información, ¿cómo la sintió? Round 2, ¡Fight! ¡Suscríbete! 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 Bueno señores, ya saben, hoy continuamos con el Time Attack. Vienen desde allá, desde la colina, corriendo, luchando contra el tiempo. Hoy solamente aquí en Full Gas. Ya el cono se nos lo tomaron, entonces hoy nos toca con un casco. Hoy es el reto del casco. Bienvenidos al Time Attack, aquí en Full Gas Agonías. ¡Fight! 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 Conclusiones, estamos aquí con Andrés, R3 señores, ¿cómo sintió usted la R3 en torque, en la prueba corta? En la prueba corta la R3 en una salida muy buena, tiene una salida brutal, jala mucho. ¿Y comparación a esas? En comparación a la Ninja tiene mucho más salida, a la RC si ya la RC borra R3 en salida. ¿Y dónde se sintió fuerte, en qué prueba? En la corta. ¿En la corta? Sí, en la corta. ¿En la larga sí? En el fondo sí. Bueno, lo atendieron. Ahora vamos a jugar, mucho no, lo voy a dejar de último. El viejo Steven y su poderosa Ninja 300, ¿cómo se sintió en la prueba de fondo? Pues digamos que en la prueba inicial sí hay un poquito de diferencia, pero en la prueba de fondo pues tuvo más confianza la Ninja y se llevó a más de una. ¿Qué opinas de la R3? La R3 tiene una buena salida, pero pues le falta todavía como aerodinámica para que se pueda llevar a la Ninja. Y tenemos acá la campeona, la ganadora del día de hoy, con Juan. Juan, RC 390, la única yo creo que hay en Colombia en este momento de calle. Entonces, ¿cómo sintió la RC de fondo? Bueno, en fondo, pues igual, ya no los vi en los espejos tampoco. Pero digamos, sí igual esta arranca y toca cogerse duro porque tiene buen torque. Te voy a demostrar que tiene un muy buen torque. Bueno, ¿y cómo sintieron la prueba del cono casco? ¿Cómo la sintieron? ¿Cómo se sintió usted? ¿Es difícil, es fácil? Es difícil porque uno va embalado. Uno va andándole duro a la moto y cuando llega ya está encima del casco y frenar ahí. Entonces, si cargas a levantar unos 140 ahí y hacer esa curvita acá, es muy estrecha y desfogida. Yo tengo esa carencia para no caerme. ¿Usted cómo la sintió en su Ninja? ¿Cómo la sintió? No, pues la prueba en general, yo creo que demanda un poquito de destreza. Pues nosotros que no somos tan expertos, no pudimos como hacerla bien, pero pues es difícil, la verdad es difícil. No es para... Hay que entrenar, muchachos. ¿Cuántos metros? A menos 250. 250 metros y se devuelve inmediatamente. ¿Y cómo la sintió? No, la prueba del casco es fuerte. Fuerte porque uno, lo que dice este man, uno va mierda hoy ya cuando ves el casco encima y le tocas frenar y botar. Sí, falta un poquito de habilidad para coger ese tipo de curvas tan cerradas. Ok, muchachos, pues ya vieron. Ah, ganó. Ganamos, bien, 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 bien. Un aplauso para el piloto. Y gracias, muchachos. Para el piloto. Muchachos, ya saben, estos son unos fierros de motos. Tres muy buenas opciones. El que quiera una Ninja, una R3 o una RC390, tiene unos fierros brutales. Por ahora en Colombia tenemos solo la 390, la Duke. Pues nada, muchachos, ¿dónde está el suscribirse? Porque ya me toca preguntar, ¿dónde está el suscribirse? Venga, que tenemos acá la mascota el día de hoy. ¡Ay, ay! ¿Dónde está el suscribirse? O sea, aquí está en un cuadrito ruido y dice, suscribirse. Dale click, dale ahí, tú te sale la campanita. Dale click para que te avise cuando subimos un increíble video. ¿Qué es eso, por favor? ¡Es un increíble video! Entonces, bueno, ya saben, muchachos, muchísimas gracias a ustedes por venir acá. Ya el equipo Onas Machine, ¿sí o no? Unos monstruos del equipo Onas Machine. Gracias a todos por aceptar la invitación y pues, muchísimas gracias, señores. Ya saben, suscríbanse, denle like y compartan. Esto es Pulgas Agonías. ¡Pulgas Agonías! ¡Solo, niña, la casa! ¡Solo, niña! Hola, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pulgas. Hoy tenemos una batalla increíble. ¡Hijo de Pulgas!